Cálculo de la sección de un cable. 5B. Ejercicios resueltos. Segundo, se pretende instalar en la cabina de un camión una nevera. El camión o el cable depositivo de la caja de fusibles es de 6 metros y el cable negativo tiene una longitud de 2 metros. El cable de cobre tiene una sección transversal de 4 milímetros cuadrados. ¿Cuál es la caída de tensión total en estos cables? Tenemos que la longitud total de los cables son 8 metros. Por la ley de Poirier calculamos la resistencia de estos cables que nos da un valor de 0,035 ohmios. Y luego con la ley de Ohm obtenemos la caída de tensión que es de 1,4 voltios.